Yo creí que eres duro, yo creí que eres sincero Mi cariño, que su pasión me hace obrar Tú me hiciste la luz, tú me hiciste un enemigo Yo creí que eres sincero, yo creí que eres sincero Mi cariño, que su pasión me hace obrar Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Sabes que te lo descanse, hasta la vez que te hiciste Y eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Yo creí que eres duro, yo creí que eres duro, yo creí que eres duro Hoy voy a eso, hoy voy a ti, a yo voy a salir Voy a ser un lincano de vidas, pero aquí voy a eso Ya no te voy a salir No te voy a salir